Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes, a todas ustedes. Realmente la emoción que se viene aquí es nuestra, es nuestra de trabajo que se está realizando, que se está realizando hoy por la sociedad civil. Y yo quiero felicitar, por supuesto, a Fundación TELMEX, es un gran esfuerzo el que está haciendo Fundación TELMEX, es una gran convocatoria, es un gran trabajo el que está haciendo también con este programa de FONDEFORTO. Para nosotros es fundamental el trabajo que se realice con los jóvenes. Ya se ha dicho aquí y se ha dicho bien, la señal de las Naciones Unidas de apoyar esta iniciativa, la presencia del representante, del secretario general de las Naciones Unidas, se vuelve muy importante también, que creo que es lo que se ha hecho. Para la Ciudad de México, esta es la ruta, la Ciudad de México gana con estos eventos. Estoy seguro que el presidente del gobierno, eso es lo que ha construido. Y la Ciudad que donde hoy se puedan dar cita, que sean los países donde hoy los jugadores que lo representan puedan estar en paz, puedan tomarse de las manos, puedan subir las banderas, eso es lo que queremos en esta ciudad, que es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a apoyar a México el día de hoy? Con el ritmo de México, 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 México. Eso es el ánimo que queremos hoy, que eso es el ánimo y una señal de bienvenida para todos los jugadores, para todos ellos, la mejor de las suertes. Ellos ya ganaron, ellos son ganadores, como ya se dijo aquí. Ellos son una muestra de orgullo para la ciudad. Muchas felicidades a todos los organizadores de este importante evento. Tengo una continuidad. Muchas gracias también a los que vivimos en esta ciudad por escogerla para que sea la sede de esta importante copa y que gane el mejor y que gane hoy la selección mexicana. Gracias. ¿Y por ese mismo ánimo? Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡Javi! ¡Sí! ¡Javi! ¡Sí! ¡Lo cago! ¿Pueden depliar la GAMESO? ¡Depliar la GAMESO! ¡Inamorada! ¡Muchas felicidades! ¡Echale la vaca! ¡Echale la vaca! ¡Aplausos! La situación de niños y jóvenes en Ciudad de México, niños de Ciudad de México, por supuesto, ¿cómo está? Pues tenemos que dar oportunidad al paso de este tipo de programas. Se vuelve a demostrar lo que también estaba mencionando la gente de Naciones Unidas. Es un trabajo en el que participa la sociedad civil, donde participa el gobierno, donde participan los empresarios, todos unidos en esta tarea. La verdad es muy importante. En Ciudad de México, el escenario de este evento, también es un mensaje muy positivo de lo que se selecciona para que sea la sede. Y pues lo que hay es convivencia. Señor, ¿y su primera acción para este sector cuál va a ser? Vamos a buscar cómo devolverle su hogar. ¿Algún programa en especial, doctor? Vamos a ver cómo hacemos una vuelta a casa, una vuelta al hogar. ¿Ese sería el programa? Vamos a ver, vamos a tratar. Ese será el espíritu, seguramente. De la estrategia. Bueno, una última pregunta. Ayer, al parecer, ya hay un acuerdo, un progreso, un inicio de diálogo y de llegar a un acuerdo entre la comunidad de la UACM que está en contra de la documentación de la doctora Estero Ochoa. ¿Qué le parece la situación? Bueno, me ha comentado, me ha comentado del secretario de gobierno que están en eso, que están ocupados. Y que se está haciendo un diálogo importante a través del gobierno de la ciudad, cosa que celebramos todos. ¿Cuál sería el llamado del próximo grupo de gobierno? Pues mira, a ganar prestigio. Que la universidad gane prestigio, eso es lo que se quiere. Que sea una opción, una opción que llene de orgullo a los que participen y a los que estén inscritos en ella. Gracias. 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 Gracias por ver el video.